Victoria, paso a paso caminaré contigo y lo que sea que el futuro traiga para nuestra familia puedes estar segura que dedicaré todo de mí a que nunca nos falte nada y a que nunca seas menos de lo más feliz y plena que puede ser Te amo Muchos dicen que el amor se acaba pero creo fielmente que el amor nos hace sentir vivos de nuevo el amor te cura, el amor te salva en todos los sentidos y tú me has salvado siempre gracias por ser mi cómplice, mi hogar y mi compañero de vida de aquí, juntos, hasta ser muy, muy viejitos Te amo con todo mi ser You can hear it in the silence, silence You, you can feel it on the way home, way home You, you can see it with the lights out, lights out You're in love, true love You're in love You're in love You're in love You're in love Gracias por ver el video.